Más a favor, Paredes González. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso con la que se impone la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes por 60 días de legislatura. Bueno, esa fue la decisión del Pleno del Congreso, se aprobó la suspensión de la congresista Katy Ugarte y el descuento de sus haberes por 60 días. En un primer momento se había presentado una cuestión previa donde se proponía que la sanción se reduzca a una multa de 30 días y una amonestación pública. Ha sido una jornada, bueno, bastante, bastante movida el día de hoy. Hemos visto cómo el congresista Les Paredes ha retirado este pedido de reconsideración. También se tenía previsto justamente, pues, ver los casos de los tres congresistas llamados muchas sueldos, en el caso de Juan Carlos Liza Zaburu, ex de Fuerza Popular, y también del congresista justamente que tiene que ver con acusado de los muchas sueldos, Jorge Flores Zancachi y en el caso de Katy Ugarte. Más adelante vamos a...